Bienvenidos a una nueva receta, hoy vamos a hacer solomillo de pavo con curry y verduras. Vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra, un trozo de calabaza, tres zanahorias, dos calabacines, una cebolla roja y otra blanca, sal y pimienta, un tomate, un trozo de jengibre, un bote de leche de coco. 900 gramos de solomillo de pavo, dos cucharaditas de curry, dos de comino, dos de cilantro, dos de cúrcuma y dos de ras aljanut. Lavamos y pelamos las verduras y las cortaremos en trozos pequeños. Una vez esté la verdura cortada la reservamos y cortamos el solomillo de pavo en trozos pequeños. Rallamos el jengibre y el tomate. En un caldero a fuego medio añadimos un chorro de aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite esté caliente añadimos las verduras. Después de aproximadamente 15 minutos tenemos las verduras casi listas. Una vez que están casi listas añadimos el solomillo de pavo. Añadimos el tomate y el jengibre que tenemos rallado. Añadimos una pizca de sal. Añadimos la pimienta negra y vamos añadiendo todas las especias. Añadimos la pimienta negra. Añadimos la pimienta negra la pimienta negra. Añadimos un poco de calda a fuego ezher. Añadimos las tres le salesinas. Añadimos el jengibre y el 1 de la yaven de la ropa. Añadimos la pimienta negra meno alta ropa. Añadimos los封 sjed哲rea. Añadimos los jengibre. Añadimos el jengibre la un jengibre. Añadimos la leche de coco, mezclamos bien y lo dejaremos unos 10 minutos a fuego medio, de vez en cuando vamos removiendo. Pasados los 10 minutos, apagaremos el fuego y lo dejaremos 10 minutos con el fuego apagado de reposo. Aquí tenemos un solomillo de pavo con curry y verduras delicioso, acompañado con arroz basmati. Espero que les haya gustado la receta de hoy y nos vemos en la siguiente, chaito.